El barco se está incendiando. Tenemos que huir. Hay fuego en la sentina, a un lado de la Santa Bárbara. ¿Cómo que se está incendiando el barco? ¿Y el contramaestro Scott? Abajo. ¡Fuego! ¡A la lancha! Harry, estamos en medio del océano. Además quedamos en saquear la bodega un día antes de arribar. ¡Vamos, vamos! ¡Aparsúrate! ¡Sube! ¡Sube! Pero... ¿Y los demás? ¿Qué te importa a los demás? ¡Huyamos antes de que explote el barco! ¡Vamos! ¿Qué demonios dices? ¿Cómo que el barco va a explotar? ¡Cállate, estúpido! ¡Fuego! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Salta! No podemos dejar morir a tantos inocentes. ¿Vienes o no? No, Harry. Hay muchas mujeres y niños. ¡Fuego! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? ¡Fuego! ¡Toma! ¡Mistín! ¡Arrimar! ¡Débuelo la tapa de los hencos! ¡Fuey! ¡Fuey! ¿Qué tienes? ¡Arry anderson! ¡Codos tú van a tocan! ¡Juego! ¡Remar! ¡Juego la budera! ¡Juego! ¡Juego! ¡Carinero! ¡Recuelas exceptores! ¡Juego! 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 ¡Maridero, por favor! ¡Ayúdeme a buscar a mi hija! ¡No me encuentras! ¡Ayúdeme, por favor! ¡No, no, no! ¡Estamos perdidos, por favor! ¡Traigan agua! ¡Traigan también! ¡Maridero, por favor! ¡Atengan! 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 ¡Atengan, capitán! ¡Cáles de pólvora en la bodega! ¡No, no, váyanse! ¡No, no, váyanse de aquí! ¡Váyanse! 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 ¡Atengan! 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 ¡Váyanse! 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 ¡No, Héctor! ¡Me da miedo! ¿Qué prefieres, morir que nada volvara? ¡No morir! ¡En el agua nos podemos salvar! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Bueno, pero... pero no me sueltes! ¡Ya! ¡Plusos libros! Atengan! ¡Váyanse! ¡Plusos libros del Gracias por ver el video.